Hola que tal chicos, espero que estemos muy bien, que estemos de lo mejor porque hoy es navidad, bueno noche buena Espero que les este, ya ven la cara pintada, ese es uno de los retos, bueno no tan retos porque me agarró desprevenido mi prima Pero ella es la que nos va a poner los retos, así que este, ahorita rápidamente comenten y los retos Este, tienen que comentar que retos quieren para este día y los subiré aproximadamente mañana o si no al 26 en la mañana Pero lo más seguro es el 25, o sea mañanito, así que comenten que retos quieren y apúrense, bye peos Bye